Los Predators continúan su trabajo, aunque quedaron fuera del Campeonato Nacional de Fútbol Americano para este año. El equipo sigue de pie y buscará aprovechar el 2017 para formar un conjunto fuerte para entrar en el certamen el otro año. El proyecto siempre se va a mantener vigente y se va a seguir trabajando en conjunto, ahora con las muchachas. Pero invitar a la gente, que se venga, que aprendan, que tenemos todo este año para el próximo campeonato, para enseñarles bien, para ir completos. O sea, es representar el Cantón, no es nada más PZ Predators, no estamos hablando de Pérez. Las puertas para los que les gusta este deporte en el Cantón están completamente abiertas. Cualquier persona, aquí tiene que tener, o sea, para el campeonato tiene que ser mayor de 18 años, o a veces hasta un poquito menos, pero digamos que tenga conceptura física. Gorditos, como llamamos, así como yo, delgados, tamaños medianos, altos, flacos, o sea, los que sean, pueden practicarlo. Siempre va a haber una estructura, una instrucción, cada quien va a tener su posición, no va a ser directamente solo que van a ir a uno de experiencia a golpear con uno que viene hoy. No, tienen que llevar su instrucción y su práctica, entonces para eso es todo el año que lleva una práctica. Como un deporte poco tradicional en el país, las ayudas a veces son más que complicadas, pero siguen luchando para demostrar que en el Cantón hay talento, y bastante, para el fútbol americano. Sí, de hecho, es muy necesario, porque nosotros tenemos muchas ganas, cada compañero que viene tiene muchas ganas, pero también existe el factor económico, y no solo el factor económico, también puede ser donaciones de equipos, ayuda como el Comité Cantonal que nos presta la cancha, que nos ayuda en esas cosas, y otras, digamos, patrocinios, varios, uniformes. Predator sigue vivo y fuerte y apunta a lo más alto.